Hola amigos, mi video les voy a mostrar como ganar 300 dólares por hora en tu cuenta de Binance Esa es mi cuenta real, mucha gente pregunta si esto es una cuenta real, son pagos reales Aquí tenemos la plataforma Capital Crypto y tengo un saldo de 300 dólares Y te voy a mostrar como generar 300 dólares por hora y cobrar en tu cuenta de Binance Por los que preguntáis si hay pruebas de pago, ya he compartido un video en mi canal de YouTube Y aquí podéis revisar los comentarios de la gente que también están invirtiendo Podéis ver toda la gente que está invirtiendo Aquí tenemos gente de todos los países del mundo Es válida para todos los países del mundo Y todos los comentarios positivos que tiene esta plataforma en YouTube Los comentarios de la gente que también están invirtiendo y están cobrando Podéis revisar ustedes mismos Pues para retirar muy fácil la plataforma Simplemente es clicar en retiro de fondo en este botón Si le sale un código CAPTCHA por seguridad de la plataforma Te va a pedir realizar este código CAPTCHA Ya está de pinchas acá en siguiente Mira, revisamos aquí las imágenes de la moto Le damos en verificar y listo Así de fácil, es por seguridad, ¿vale? Y luego amigos para retirar clicamos aquí en este menú Retiro de fondos Y le damos clic acá, seleccionar el método Que es por USDT Así es como se retira el dinero de la plataforma Y voy a agregar el monto que son 300 dólares Este pago, fijaros bien la hora que estamos en el día Estamos al día 28 de septiembre a las 13.28 Fijaros bien cuántos minutos me tardarán llegar en mi cuenta de Binance Esos 300 dólares Clicamos acá en retiro de fondos, ¿vale? Mirad bien, estoy retirando acá 300 dólares Damos clic en confirmar Miren amigos, en historial de retiros Me gusta mostrar este apartado Porque mucha gente pregunta Pues muestra los comprobantes de pago con los códigos Que realmente son pagos reales Pues aquí se los estoy compartiendo Podéis ver la fecha He empezado en el día 26 He invertido 100 y he retirado 500 dólares Aquí podéis ver por un lado 110 más 400, 510 Y hoy día 28 de septiembre Volví a retirar 300 dólares Y aquí está el código ID de transacción Se los voy a mostrar Mi cuenta de Binance Está completado y confirmado Ahora vamos a mi cuenta de Binance Voy a actualizar mi saldo Tenía 4,499 Pinchamos actualizar saldo Esperamos un par de segundos Ya han pasado unos minutos Y perfecto El pago se ha actualizado Nos vamos a historia de transacciones Para ver el depósito Se aparece confirmado Y efectivamente Aquí tenemos el comprobante de pago En la fecha 28 de septiembre De la plataforma de Capital Crypto 300 dólares Me ha llegado instantáneo Me ha tardado 5 minutos En completar toda la operación Es instantáneo Los depósitos y los retiros No tarda nada Aquí podéis ver Que los pagos son súper rápidos Llegó o no Pues aquí aparece también Mira Se los voy a mostrar 300 dólares Con la fecha de hoy 28 de septiembre Vale Mira Hace 5 minutos Vamos La plataforma Tiene registro Está registrada Con licencia de inversiones Además Con su primer depósito Mínimo 10 dólares Ganas 10 dólares de bonos Vale Para los primeros depósitos Para la primera vez Que depositas Recibe 10 dólares de bonos Para invertir Tenemos aquí Whatsapp Y soporte de Telegram Está muy bien Idiomas Le damos clic en traducir Tiene traductor de idiomas Pues muy bueno Son muy rentables Con el plan de 10 dólares Fijaros bien Cuánto vas a ganar Si depositas 10 dólares Ganas por hora 5% por hora Vale Y también vas a ganar 10 dólares de bonos Por depostar 10 Así que empezarías con 20 Vale Empezarías con 20 dólares Pero invertir 10 Vas a tener 30 dólares de beneficio Ahora hablamos del plan básico Los planes se pagan por hora Cada hora puede retirar Así que si deposita en el plan 20 dólares Tendrás 30 Vale Por su primer deposto Y tendrás una ganancia por hora De 10% 10% de 20 Más los 10 de bonos Tendrás 3 dólares por hora Durante 24 horas Que sería 72 dólares Ahora El plan principiante Es muy bueno Paga 40% por hora Y este plan amigos Depostando 50 Gana 20 dólares por hora Durante 10 horas Depostando 50 Tiene un retorno De 200 dólares Que son 400% Vamos En 10 horas Pero vamos Depostar 50 Tendrás 70 En realidad Con el bonus Así ganarás 240 Luego tenemos El mejor plan El que voy a invertir hoy yo Otra vez 300 dólares Vale Voy a invertir 300 En el plan La verdad El mínimo es de 100 Este plan De 100 dólares Nada más Depostar 100 dólares Recupera en una hora Tu inversión Vale Vas a depositar 100 Y cada hora Ganas 100% De tu inversión Por inversión de 100 Tiene un retorno de 500 En tan solo 5 horas Vale En 5 horas Tiene un retorno de 500 Y claro Depostando 100 Vas a tener 110 Días para invertir Junto con el bonus Bienvenida Como la primera vez Que invertí 100 He ganado 550 Vale Esa es la inversión Que ganas 100% Por hora Y tienes un retorno Duplica tu inversión En tan solo una hora O sea que en una hora Recupera todo tu dinero Y luego amigos Yo hoy voy a invertir 300 dólares En este plan Con lo cual Voy a ganar por hora 300 dólares Y en 5 horas 1500 Vale Pero bueno Ya les mostré la plaza de pago Y como invertir Se lo voy a volver a mostrar En este video Vale Clicamos Hacer un depuesto Listo Y aquí amigos Tenemos los planes Clicas en el plan Que vas a invertir Si vas a invertir En el primer plan Seleccionas primero O el plan segundo Das click en este botón Seleccionar plan Tercer plan O bien el cuarto plan Te recomiendo El cuarto plan Porque recupera tu dinero En una hora Vale Deposita al menos 100 dólares Te da 110 En una hora Vas a ganar 110 Está increíble Voy a seleccionar El tercer plan Para invertir 300 dólares Aquí se deposita Desde una wallet Y aquí por el saldo Haciendo reinversión De interés compuesto USDT Voy a seleccionar Hay todos esos métodos De pago Por Ethereum Por Bitcoin Por BNBLT Coindoggecoin Y demás Voy a poner el monto 300 dólares Vale Y para depositar Bien Aquí les voy a mostrar Como transferir A la plataforma De Capital Crypto Como hace cualquier transferencia Desde cualquier plataforma Vamos a pinchar Por aquí Retiro Vale Y ahora seleccionamos El tipo de moneda Que vas a invertir En mi caso USBT Pues si ponemos La wallet Que tenemos saldo Vale Y aquí Pegamos la billetera En la plataforma Seleccionamos El tipo de red Y Binance Me quito una comisión De un dólar Así que voy a poner 301 Vale Ya está 301 Y listo Damos clic en retirar Así de fácil Ahora voy a poner Mis credenciales Perfecto Se ha enviado 300 dólares A la web De Capital Crypto Acá en historial de retiro Podéis ver que Efectivamente He transferido 300 dólares Vale Se lo estoy mostrando Para que no penséis Que es una captura pantalla En la fecha 28 de septiembre Transferido 300 dólares Es muy importante Copiar este código ID de transacción Vale Mira Este código que ponen acá ID de transacción O Tax ID Este código Copiamos Vale Este acá Y ahora Entramos en nuestra cuenta de cripto Acá en la parte de abajo Tenemos un apartado Que tenemos que pegar Este código Así que nada Vamos a pinchar aquí Pegar Y le damos clic En salvar Perfecto Me aparece 300 dólares De inversión activo En este apartado Miren bien 300 dólares Lo podemos traducir siempre a español Que no sabes inglés Aquí está el cambio de idioma Vale Mira Español Listo Y aquí amigos Podéis ver Mira Total De retiro He retirado 810 Vale 810 He depositado 400 Pero ojo Ahora voy a estar ganando 300 por hora Voy a invertir 300 Voy a retirar 1500 Y no se los voy a mostrar Los comprobantes En el siguiente video Pero estamos actualizando Para que veáis Que vale la pena invertir En la plataforma He invertido Una vez 100 dólares He retirado 500 ¿Verdad? Mira Acá En el apartado De historia Nos voy a mostrar mis ganancias Para que veáis Que increíble Vale Mira En ganancias Mira Lo que he estado ganando por hora El día 26 He invertido Y ha terminado Mi deposto Después de 5 horas 100 dólares 100 dólares 100 dólares Por hora Eso todo amigos Aprovecha también El bono de 10 dólares Y haga su registro Y empiece a ganar dinero En Capital Crypto La mejor web del momento Para invertir Y obtener ganancias Saludos Y hasta el próximo video